¿Otras pérdidas que has tenido en guerras, te acuerdas? Muchos amigos. Muchos amigos. No solo amigos periodistas, amigos cuando estás en la guerra no puedes evitar empatizar con gente que está viviendo una situación extraordinariamente injusta y además injustificada. Y acabas haciéndote amigos de ellos. Yo de... no solo de las hierbas, en general de mi carrera como periodista he obtenido el premio de tener unos grandes amigos y algunos han muerto. Y algunos no eran periodistas ni tenían nada que ver con la información. Eran gente normal que en su momento me dieron agua cuando me hacía falta o me dieron cobijo cuando estaban bombardeando. Y esa gente al final ha sido gente para mí para toda la vida y algunos han muerto ya y otros murieron en combate.